Hola, buenas tardes, buenas tardes, Curro, en directo Galicia en Gólez de Valega. Llevo la sensación, desde fuera, de que ha sido el mejor partido, al menos en parcela defensiva, del Club Deportivo Lugo desde que llegaste. No sé si tú compartes o no esta opinión. Lo primero que quiero hacer es felicitar a mis jugadores por el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho. Creo que han hecho durante los 90 minutos un partido muy, muy, muy completo. Nos ha costado por momentos algo con balón para poder hacerle más daño. Creo que a partir de minutos 55-60, a partir de ese momento, hemos empezado a tener mucha más claridad a la hora de poder hacer daño. Y acertar en ese último tramo, haber tenido algún balón para poder acertar y llevarnos los tres puntos que para lo que habíamos venido. Y por contra, a nivel defensivo, creo que se ha hecho un trabajo sensacional de todo el mundo. No solamente de la parte de atrás, sino de la gente de arriba han hecho un trabajo muy bueno. ¿Le das más importancia a dejar la portería a cero por tercer partido consecutivo? O como no, al punto que os dais de pie? No, nosotros, no. Yo creo que lo que tratamos de hacer es un equipo lo más equilibrado posible. Lógicamente, si tienes la portería a cero, siempre estás mucho más cerca de poder ganarlo. Hoy, ya no es solamente por dejar la portería a cero. Creo que no han tirado una vez a puerta. No recuerdo ningún remate o alguna parada de Ander, como en otros partidos que nos hemos encontrado. Hoy, en esa diferencia, creo que el equipo ha sabido defender. Incluso no nos hemos metido atrás. Ha mantenido las distancias muy bien para que no nos creasen peligro. Y luego, como te digo, para mí es importante también crear, llegar arriba e intentar tener más presencia, más ocasiones que todavía nos faltan. Pero también hay que comprender la dificultad que tenía el partido, que tenía el rival. Y en cuanto nos hemos conseguido liberar un poquito de la cabeza en ese sentido, creo que hemos mejorado muchísimo. Hola, Curro. ¿El plan salió como habías previsto? No, porque no hemos ganado. La diferencia. La diferencia es haber conseguido los tres puntos que para lo que habíamos venido. Pero a nivel defensivo, sí que hemos hecho el trabajo por el cual habíamos trabajado. En algunos momentos, esos balones interiores, tanto a Enres Solas como a Queche, que lo hemos intentado ajustar. Pero luego, creo que han entendido a la perfección lo que tenían que hacer. Como te digo, el plan a nivel ofensivo, quizás esperábamos tener mucha más presencia durante los 90 minutos. Y a partir del 55, 60, de la segunda parte, creo que los del medio, aparte de hacer un trabajo descomunal, como han hecho un trabajo físico, creo que con balón han empezado a intervenir mucho más. Y a tratar de llegar arriba como hemos llegado. Hemos tenido llegadas de Giannis, de Basi, con Iri, con Jaime, con Hacen. Creo que han hecho un muy buen trabajo. La segunda parte superaste en todo al deportivo. Pero, ¿viste en algún momento la posibilidad de llevarte los tres puntos? ¿Viste la posibilidad de ganar? Sí, por supuesto. Sí, pero no hemos estado en esas dos cosas que nos han faltado en los últimos metros. Pues no hemos estado hoy con la suerte de cara o con el momento de estar más acertados. Pero creo que hemos terminado prácticamente en campo contrario. Hemos terminado dentro de su área. Creo que eso son muy buenas noticias. Pero, al final, se trata de acertar y de tener ese punto donde no se hubiese llevado los tres puntos. Hola, Curro. Ignacio Meitín, de La Voz de Galicia. Bueno, otra jornada más con un 11, con una media edad por debajo de los 25 años. Y otra prueba de madurez superada, se puede decir. Es que ese debate que se crea para mí es, yo pongo a los que creo que debo de poner, no miro la edad. Unos te aportan una cosa, otros te aportan otra. Creo que los chicos están trabajando muy bien, no solamente ellos, sino los que no tienen o no han tenido hoy la oportunidad de tener los minutos que tienen los que han salido de inicio. Pero es que luego tengo la aportación de Iriome, que sale siempre mentalizado y concentrado. Pita, que ha tenido que salir en una situación muy complicada también, ha respondido de una manera fenomenal. Hugo, que viene de una lesión larga, que le está costando poder tener esos minutos también, porque tiene mucha competencia dentro. Pues sale y también aporta lo que tiene que aportar. Creo que todo el mundo está creciendo. Lo más importante, al final, es que trabajen, que me pongan en dificultad. Y a partir de ahí, bueno, hay momentos para todo el mundo. El hecho de que ahora mismo estén jugando o hayan jugado en estos partidos una serie de jugadores no quiere decir que vayan a estar siempre jugando ellos, sino que al final la competitividad es lo que hace mejor al equipo y es lo que tratamos de intentar llevar a cabo. Marcelo se fue lesionado, ¿recayó de la lesión que había tenido semanas atrás o algo nuevo? Bueno, la verdad es que no te puedo decir con claridad lo que tiene, pero la sensación al final es que se le sobrecarga y acaban los partidos bastante justos. Entonces, la sensación que tenía en ese momento era que ya no podía aguantar más. Simplemente eso. El hecho, no te puedo decir si tiene más o menos porque no lo sé realmente. Yo acabo de hablar con él hace cinco minutos y me transmite buenas sensaciones, buena tranquilidad. Me imagino que tendrá que descansar algún día, pero espero poder contar con él para la siguiente semana. Buenas tardes, soy Eugenio Cobas de La Opinión. No sé si tenías la sensación en el tramo final, pese a jugar en Riazor, de que el partido estaba más incluso para el Lugo que para el Deportivo. Sí, es que ya he dicho que a partir del minuto 55-60 creo que el equipo ha dado un paso adelante. Se ha quitado un poco la presión, ese miedo a que te pudiesen hacer daño y creo que con balones hemos empezado a estar bien. Yo, el equipo lo voy a tener, yo lógicamente tengo mi temor porque no es la primera vez que el Deportivo gana en los últimos minutos y que tiene ese punto de fortuna, que al final la fortuna es tratar de buscarla y bueno, pero hemos acabado en campo contrario. Prácticamente ellos no han conseguido avanzar, con mucha gente dentro del área hemos hecho muchas cosas bien, pero quizás en 90 minutos es muy complicado hacerlo en 90 minutos en todos los sentidos bien. Pero hemos hecho 30-35 minutos muy buenos a nivel ofensivo. Sí, hola, aquí Pepe García, Radio Nacional de España. No sé si tienes la sensación, aunque el equipo no sale del descenso, que este punto refuerza un poco la posibilidad y la racha esta de dejar la portería cero y otra cosa. No sé si tienes también algún mensaje para los mil y pico aficionados que creo que estuvieron... Bueno, a la primera pregunta, mira, ni aunque hubiésemos ganado hubiese estado tranquilo. Creo que esto es una carrera de fondo, nos queda un partido, cada semana va a ser una dificultad. Por tal como se había dado la semana, era importante no perder. Lo hemos hecho, pero habíamos venido a ganar. No podemos estar satisfechos porque queríamos ganar. Si hubiésemos ganado, lógicamente nos vamos mucho más contentos, pero bueno, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha, hemos hecho un buen partido, unas buenas sensaciones, que tenemos que trasladarla la semana que viene en casa nuevamente. Y lo voy a decir sinceramente, creo que la afición del lugo es espectacular. Creo que siempre he dicho que somos pocos, somos pequeños, es un club mucho más pequeño. Creo que hoy, a pesar de la cercanía, el hecho de desplazarse, creo que se han hecho notar, los hemos oído, nos han alentado. Yo no me pararé de estar agradecido a esa gente que hace todo el esfuerzo y a la que no puede venir por otras circunstancias también, porque al final también nos están apoyando. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento es lo que han hecho hoy los chicos. Vaciarse, trabajar, competir y que la afición se sienta orgullosa de ellos. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. No sé si antes de ficharlo tenías muy controlado a él la CEN, pero a medida que van pasando los partidos es impresionante lo que equilibra el club deportivo. Bueno, esperábamos en ese momento, quizás esperábamos el gol de él para poder solucionar. No, bueno, yo lo conozco de que estaba en el Levante B, por cercanía, lo teníamos bastante visto. Sí que es verdad que su llegada, al final son situaciones que se puedan dar y desde aquí mando un agradecimiento al Valladolid también por habernos dado la oportunidad de poder contar con él. Porque en las conversaciones que tuvimos, pues al final el chico está cumpliendo con lo que se habló. Curro, en el último mes, 8 puntos de 12, la mejor racha de resultados del Lugo en esta temporada y como decías anteriormente, no sirve para salir del descenso, pero más que los resultados, ¿te quedas con las sensaciones? Es que nosotros vamos siempre a intentar hacer las cosas lo mejor posible, tratamos de intentar salir a los partidos a ganar. Yo hoy no estoy conforme, sinceramente, porque he venido a ganar. Pero si luego tengo que analizar y ese punto tal como es, bueno, pues hay que estar contento en cierta medida. Pero estoy contento por el trabajo que han hecho los futbolistas. Creo que cada día se están haciendo mejor las cosas, cada día están comprendiendo mucho mejor y el esfuerzo que hacen en cada partido creo que se nota. También estamos creciendo a nivel físico, porque, bueno, es una de las cosas también que dentro del equipo que ha salido hoy hay muchos futbolistas que llevan mucho tiempo sin tener minutos, sin poder competir y eso tiene su proceso. Al final todo el mundo tiene que ir creciendo y a partir de ahí creceremos mucho más en el rendimiento en los partidos. Pero estoy contento, estoy satisfecho, a pesar de que tenemos en la semana que viene otro partido muy importante ante un equipo, ya sabéis que es muy difícil, pero nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que salir a ganar porque es lo que necesitamos.